Y estos son los tigres de la sierra Hay con mucho cariño para toda mi gente hermosa Le llamo al tigre guerrero El tigre guerrero Me contaste, Nekuño Tengo cuello, Nekuño Nekuño irá a ti ver ¿Dónde me voy? ¿Dónde me voy? No sé si yo Sin David Chinaco Y yo Sana ti hará compañero Hay con mucho cariño Para mi amigo, Saúl Herrera De Arroyo Friato Guerrero ¡Uy! ¡Uy! Yo sin andor ¡Uy! ¡Uy! Se te escuches de la radio ¡Uy! 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 ¡U! ¿Dónde amigoy? ¿Se lo nacen con yo, señor? ¿Dónde amigoy? ¿Se lo nacen con yo? Y también con mucho cariño saludamos a mi amigazo Benito Herrera que radica en Santa María California ¡Y eso! ¡Gracias!